El diálogo urgente Bien señores, continuamos, tal como dijimos antes de la pausa, don Pedro Richardson Doctor Pedro Richardson, quien es un dirigente del Partido Revolucionario Moderno pero además un conocedor experto en materia municipal Doctor, bienvenido a Diálogo Urgente una vez más Bueno, buenos días a todos y todas, contento de estar aquí Hablando de urgencias, porque si los diálogos son urgentes es porque el tema son las urgencias Doctor, usted es de esos políticos que nos recuerdan al otrora característico hombre de la risa de impuestos internos, como el difunto, Dios lo tengo, Juan Hernández Un gran amigo Usted es un hombre de parcimiento, usted igual que él Y un gran técnico Pero usted, me recuerda a él, usted es un hombre de parcimonia Y con su parcimonia y diplomacia, usted hace su trabajo político bueno ¿Cómo anda eso, doctor? Bien, nosotros, tú te refieres al posicionamiento del Partido Revolucionario Moderno Nosotros, todos los estudios que tenemos, muchos de ellos de trabajo, colocan al presidente Abinader en una franja entre el 56 y el 62% El último que vi estaba en un 60%, el último que vi estaba en un 60% Que potencializan candidaturas a senadores y diputados Cuando nosotros sabemos que el resultado de mayo dependerá en gran medida de lo que acontezca en febrero Es decir, estamos apenas, ¿a qué? Menos de dos meses 60 a 50 y tantos días de las elecciones Yo te puedo decir que nosotros, a nivel de municipios cabeceras Al día de hoy debemos tener unos 30 municipios cabeceras Hay dos donde hay cierta competencia, no es que no estemos arriba Hay uno que no estamos arriba, tengo que ser honesto ¿Uno solo, doctor? Uno solo, de los municipios cabeceras Y estamos compitiendo con un aliado Que es el municipio de Las Romanas Hacerle caso al tónico del pueblo Sí, vamos a ser honestos Después en el resto de todos los municipios cabeceras Nosotros estamos arriba Y nosotros proyectamos entre 100, mínimo de 110 municipios de 158 ¿Pero por qué el caso? Y en el caso de los distritos, entre 170, 180 distritos municipales que vamos a ganar ¿Pero por qué el caso de Las Romanas está, usted dice que está así? Porque Tony no es el candidato de ustedes, oficial No, no, en Las Romanas todos los partidos llevan candidaturas propias Va el partido reformista, vamos nosotros con un gran compañero que viene de los distritos municipales Es el actual alcalde distrital de Caleta Y allí ha hecho un trabajo formidable Gracias también a todo el apoyo que ha dado el gobierno central, lógicamente El compañero Metivier que está compitiendo muy bien Allí en Las Romanas y esperamos un buen desempeño de él Pero yo tengo que ser honesto Ah, pero yo estoy ahora más confundido porque no es Tony Adam entonces el candidato de ustedes Tony es el candidato del partido reformista Pero era en alianza con ustedes Pero esa alianza se rompió Ah Y entonces la fuerza del pueblo lleva a una amiga nuestra, la ex senadora Marilis Marilis Santana Yo soy un hombre del este, consecuentemente ¿Usted es San Pedro? Sí, yo soy del Ceibo, pero vivo en San Pedro de Macorís Ok Entonces allá hay un escenario interesante Después, en todos los otros municipios cabeceras Nosotros estamos arriba en muchos, con ventajas importantes Y en algunos ¿Usted también está hablando que usted está arriba en Santiago? Sí ¿Está arriba en el distrito que está arriba en Santo Domingo Oeste, Oeste, Norte, en todo? No, yo te dije municipio cabeceras ¿No municipio cabeceras? Santo Domingo Oeste, Norte, no es un municipio cabeceras Aunque te confieso que ahí habrá una interesante batalla En la que la compañera Betty resultará ganadora Ok, muy bien ¿Y aquí en el distrito, doctor? Claro que ahí no hay que... Claro que, doctor La ventaja es enorme, la ventaja es enorme Pero usted como municipalista, doctor Entre Carolina y Domingo Contreras ¿Cómo usted ve esa competencia? Pero es que no hay competencia No le pregunto al PRMista No, no es que no hay competencia Es al municipalista Mira, Carolina es una... Primero, es la primera mujer Que gobierna la capital dominicana Sí, eso es así, el Instituto Nacional Es un plus importante Pero su obra ha sido extraordinaria Extraordinaria Y la aceptación de la gente Esta es una mujer con apariencia frágil Pero con un empuje Y una fortaleza digna de admiración Y un buen carisma No, no, indudable Entonces, unido a todo eso Está su gestión Una gestión brillante Pero cuando llueve Cuando llueve se dice lo contrario Pero es que eso no es un problema de Carolina Ni es un problema de este gobierno Mira Y qué bueno que tú traes el tema de las lluvias No es el tema El tema de las lluvias Que ayer mismo nos afectaron en la ciudad Pero que empezaron Y llamo la atención del ministro de Obras Públicas Le envié muy temprano La situación de Yamasá De los votados Donde un trabajo que han estado haciendo De conexión de esas vías Las lluvias se lo volvieron a llevar Y han dejado incomunicados Un problema eso El distrito municipal de los votados Entonces, qué te digo Ni esta ciudad Ni ninguna ciudad Se ha preparado para el tema del cambio climático Nosotros no podemos prever La cantidad de lluvia Que ha estado cayendo Eso escapa A las posibilidades de planificación Y no te digo Que la ciudad no tenga carencias Desde el punto de vista Del drenaje Que no la tenía cuando la colonia Y que todavía tenemos un drenaje Que funciona Y mucha gente no nos explicamos Cómo se llena La George Washington Cuando uno Que un neófito Dice Yo nada más tengo que hacer un hoyo Que se vaya por ahí ¿Verdad? Piensa uno Entonces Pero es el tema Del cambio climático Por eso En uno de los roles Que yo hago Que es el del presidente De la Federación Iberoamericana Del municipio verde Es una entidad asociativa Que reúne Las municipalidades verdes De Andorra De España De Portugal Y de toda América Latina En que durante nuestra presidencia Esperamos incorporar A los compañeros De Estados Unidos De Canadá De manera ¿Hay posibilidad? Sí, sí Nosotros tenemos Muy buena relación Con las municipalidades Canadiense Con las norteamericanas Y es que el tema De la preservación Y el cuidado de la naturaleza No admite frontera Así es No es decir Que es un problema Que se quede en Río Bravo No Entonces Tú ves Todas estas inundaciones Que han estado pasando En Asia En Europa En Estados Unidos Ahora doctor Esta mañana No es extraño Esta mañana hablábamos En la mesa De una prevención Que tomó el gobierno Ayer importantísima Y lo saludamos Es que en el día de ayer Inmediatamente Las autoridades Anunciaron al país Las 20 provincias Que iban a estar en alerta Me parece que 5 de ellas En rojo Sí, hay 5 en rojo El gobierno A través del MAP Es una prevención Suspendió Las labores En las instituciones públicas A partir de las 2 de la tarde Despacharon Las mayores instituciones Pero eso es una prevención Desde el gobierno Importantísimo En el caso de la alcaldía ¿Qué se hizo? No, mira Una de las tareas Que nosotros tenemos Y que ellos hacen Muy bien Es la limpieza De inbornales El cuidado La poda de árboles En fin Y lógicamente El tema Del servicio De residuos sólidos De recogida de residuos sólidos Que es un servicio Que ellos manejan Con ciertos niveles De eficiencia Lógicamente Nosotros tenemos Un problema Que son los sitios De destinos finales Y Duquesa Es un dolor De cabeza Que ya estamos A punto De tenerle solución Con las inversiones Que se están haciendo Y con el apoyo De la cooperación Internacional Y habrá un espacio De Duquesa Que podremos rescatar Y usar Pero muchas De esos residuos Que tú ves Que llega No son De la capital Vienen Aguas Aguas abajo Que son arrastrados Y es uno De los grandes Logros Que nosotros En la municipalidad Tenemos Y que yo muestro Como avance Por muchos años Estuvimos reclamando La ley De gestión Y coprocesamiento De residuos sólidos Ya la tenemos La 225 Guión 20 Ya existe Y se cumple Un mecanismo Bueno Le estamos Aplicando Doctor Pero ya tenemos Mecanismo De financiación Ya tenemos El fideicomiso 2 sostenible Que justamente Anteayer Estábamos aprobando El presupuesto Del mismo Y hay acciones Muy puntuales Y resultados Que están Por lo menos Digo una cosa En realidad Porque sabemos Que lo que está Haciendo el ayuntamiento Son pallativos Pero hay un problema Mayor Que implica Una inversión Importante Yo le pregunto ¿De cuánto Es que estamos Hablando Para enfrentar El tema Del drenaje Pulvial En el Santo Domingo? Yo he oído Algunos expertos Decir Que resulta Más económico Mover la ciudad Mira Hay una situación De De abandono Secular Del drenaje Primero Como eso Está bajo La tierra A los políticos No le interesaba Mucho Porque eso No se veía No se ve Sin embargo Sus resultados Si son palpables Y por eso Este gobierno Y no lo digo Por mi condición De dirigente Sino como ciudadano Y me gusta siempre Colocarme en eso Mira el tema De las cañadas Lo que Ha estado Haciendo La CAS No lo que Se hizo Aquella vez Ahora Ahora Eso hay que irlo A ver Pero lo que Ha estado Haciendo El INAPA En Santiago En Santiago Oye Hay una Toda una Política Dirigida A rescate Y al saneamiento De las cañadas Que son Parte De De todos Estos daños También Que nos crean Y parte De Y lógicamente Hay que Mantener Una Acción Permanente De cuidado Sobre los Inbornales Y de construcción De ciudadanía Porque Que te hacen Los dominicanos Que te hacen Yo he visto Con dolor Como está lloviendo Y tu ves Que la gente Tira La 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 Para que Se vaya En la Correntía Pero a donde Van A los hidrantes Y los tapa ¿Verdad? Entonces Hay que hacer Una campaña De educación Que tiene que arrancar Como nosotros Siempre Planteamos En las escuelas En las escuelas Y estamos En eso Con el Ministerio De educación Doctor En el día De ayer Salió Una información Y los medios Televisivos Así Lo Dieron Saber De que En la Isabela Guillar En Herrera Se 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 Detectó Descubrieron Una Cantarilla Que estaba Tapada Por el El asfalto El asfalto La Desapareció Y nadie Nadie Se Se Daba Se Percataba De eso Pero se Percataron Después De que Esa Esa Alcantarilla Estaba Ahí Y Un drenaje Importantísimo Y Eso Por la Tanta El tanto Asfalto Que le están ¿Qué se está Tomando en cuenta Para el Asfalto? Esa parte Como que Se obvia La parte De la Alcantarillada Tú sabes que Tiene que haber Esos son De los Defectos De las Taras Que tiene La administración Pública Dominicana La falta De sinergia De sincronización Entonces tú Te encontraba Que obras Públicas Venía Y asfaltaba Y por detrás Venía la casa Rompiendo Lo que se Asfaltaba Porque faltaba Esa sincronización Ahora En este gobierno Hay esa Sincronización Y se hacen Los trabajos Vía La CAS Vía INAPA O cualquiera De las Coras Y luego Entonces viene Y asfalta Hay Y lo digo Con pesar A mí me molesta Mucho El recapeo ¿Qué es eso? Tú ves que hay Calle Y avenida Que están bien Asfaltada Y de pronto Te la encuentras Que viene Obra Pública Y vuelve Y la asfalta Y yo digo Ese asfaltado Hace falta En otro sitio Exactamente La chulcha Hace falta La chulcha Está ya al nivel De la cena Pero la misma Nuñez de Cáceres Entonces te han subido Correcto El nivel De la vía De los carriles Y eso también Crea distorsión Con el tema Del drenaje Pero Ahí Vuelvo y digo Vamos avanzando En ello En ese nivel De sincronización Para evitar Ese tipo Otra Otra Queja Que he escuchado De Ustedes me trajeron Paulana De drenaje Estamos preocupados Estamos preocupados Por eso Porque hay una situación Parece que no Le digo Todos esos números Que yo le diga No, no, no ¿Ahorita qué hora? Tú piensas Una pregunta Doctor Se habla también De que El tema De la planificación Urbana En el sentido De que se están Construyendo muchas torres Y entonces La parte Digamos Los árboles La tierra Que había siempre Un espacio Para sembrar Y eso Todo eso Se está cementando Y eso también Está provocando Más inundaciones Porque había Ante un drenaje Natural Que era a través De todo esa Ese Ese lugar Que se utiliza El espacio verde Exactamente Mira El país Y esto Es otro Logro Estamos hablando De la ley De ordenamiento Territorial Asentamiento Uso de suelo Y asentamiento Humano La 368 Que fue una ley Que nosotros Estuvimos demandando Por casi 20 años Y se logró Que es un Mandatoria La constitución Del 2010 Sin embargo Es en el 22 Que la logramos Convertir En ley Todos esos esfuerzos Entonces ahora Ya Tú tienes Tú puedes Planificar Las ciudades Tienen que Seguir creciendo En términos Verticales Ahora la pregunta Es ¿Nos estamos Preparando Para ello? Ahí está la cosa Tú tienes Tú tienes Los cuerpos De bomberos Con los camiones Grúa Con capacidad Para Socorrer O resolver Un incendio O una Situación Que se produzca En una de esas Torres Y aquí Había otro Tema De que Que hacía Falta La ley Y era Que Muchas Edificaciones Incluso La hacían Sin salidas De emergencia Correcto Sitios Incluso De De primera De primera Y de Que aclomeran Una cantidad Importante De gente Hubo un banco Que hace poco Hizo su Salida de emergencia De la escalera De emergencia Ahora Hace poco Ahora Pero Ahora con la ley También tenemos Un régimen De consecuencias Y un aspecto Que la ley Tiene Que a mí me gusta Siempre Sacarlo a reducir Es el régimen De consecuencias Para los invasores Porque aquí La gente Te invaden Te invadían Las propiedades Y la que más Invadían Es la más Privada De todas Que son Las propiedades Públicas Eso es del Estado Esa es la más Privada Vamos a la parte Política ¿Cómo Ustedes En el PRM Están trabajando Como para Combatir La La gran Alianza Rescate RD Es que Esa es una Alianza Yo la definí Como De barro Y quizá Tú no lo recuerdes Pero mi generación Recuerda un cuento Que se llamaba Catilamual Antemué Era un monstruo De barro Y cuando se metió Al agua Empezó A destruirse Es una alianza Que cuando Si tú la ves así Primero hay fuerzas Políticas Que virtualmente No existen Porque el PRD No existe Casi en el país Entonces eso No tiene Su antigua casa Si pero no existe Porque es que el PRD Cumplió su misión Histórica Y está en un proceso De extinción O ya Está en extinción Las otras Pero por demás Es una alianza Que te hablan De que Tres fuerzas En todo el país No llegan A 60 Municipalidades Donde las fuerzas Todas Vayan unidas Hay alianza En que Van dos fuerzas Hay alianza Hay territorio En que van separados Y yo te puse El ejemplo De las romanas ¿Verdad? Para que lo vean Entonces Quienes conocemos El territorio Y tengo que decir Vamos a Azua En la provincia De Azua En la provincia De Azua Esa alianza No tiene posibilidad De ganar Un territorio Y te estoy hablando Que Azua Es una provincia Que te tiene 23 distritos Municipales Y que te tiene 11 municipios Y en un solo sitio Compite Y no es que gana Pero dijo Leónel Fernández Que tiene 2.5 Votos Millones de votos No Pero eso Se va a ver ahorita Estamos cerca La fuerza El pueblo Es un partido Que no tiene Estructuras Nacionales Y en términos Municipales Incluso Lleva muy pocos Candidatos Yo te puedo decir Azua Lleva uno Lleva uno Y es En un municipio Pequeño También Donde ellos Pudieran competir Pero la provincia Entera La ganamos Esa alianza No representa Nada Lo único Que esa alianza Hizo Y yo Soy un tipo Que se respeta Es que Por ejemplo La competencia Podía ser abismal Entre ellos Y nosotros Y al aliarse Cogieron un poquito Más de fuerza Pero nunca Poniendo en riesgo El éxito Nuestro ¿Tú entiendes? Porque Tampoco Porque es lógico Si usted tiene Tres votos Cinco votos Y tú le aportas Dos Ya tiene siete Pero sucede Que yo tengo Veinte Entonces Era veinte Contra dos O veinte Contra cinco Pero ahora Va a ser veinte Contra siete Pero sigo ganando Yo con el veinte Usted que lo conoce Bien El ámbito municipal Francisco Peña Sigue siendo el líder De San Domingo Claro Claro Francisco Es un caso Digno de De estudio De estudio Gana Por mucho Pero dice que Ya Francisco Peña Es una especie Como de Dinosaurio No Bueno Mira Es que la cercanía No La cercanía Es que los políticos Tienen que saber Una vez me dijo Un hombre Que pesa mucho En mi formación Yo tengo dos figuras Que gravitan enormemente En mí Una es Duarte Y otra Se llama Juan Bosch Y don Juan Me dijo Un día Mira El político Tiene que estar Siempre cerca De la gente Y si el pueblo Dominicano Se va a jugar Pelota Al estadio Quisqueya El político Tiene que vestirse De pelotero Y irse al estadio Entonces Hay gente Que no entiende eso Francisco siempre Ha entendido La cercanía Con la gente Y tu ves que ahora En navidad Hay muchísima gente Que le sale huyendo A los compromisos Y está en contacto Con la gente Y te salen En Semana Santa Y se te esconden Pero él está ahí Él está ahí Y yo No sé si estamos terminando Pero me gustaría decir Porque estamos en navidad Que estamos haciendo Por primera vez En la República Dominicana Un gobierno Se apresta a celebrar Con conciertos Con fiestas populares En los 393 territorios Eso nunca se ha hecho Y se están desarrollando En armonía En orden Con una participación Porque la alegría Es Consustanciar A este gobierno La alegría Es un elemento Fundamental Del estadio De bienestar social Que debe construir Cada estado Bien Gracias doctor Doctor Pedro Richardson Estuvo con nosotros La mañana de hoy Un alto dirigente Del Partido Revolucionario Moderno Y un experto En materia Municipal Estuvo hablando Y trayendo Los luces Sobre esos temas Ustedes y nosotros Nos vemos mañana A partir de las 6 de la madrugada Bye bye Diálogo Urgente Diálogo 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 Urgente Diálogo